Han sido insuperables las muestras de cariño que ha recibido la familia y por supuesto las condolencias también de Débora Pérez Volpin. Por eso, Fabiana está en la legislatura porteña donde se están despidiendo, se está dando el último adiós a los restos de la querida periodista. Así es, continuamos en la legislatura porteña. Es impresionante la cantidad de gente que se está acercando. Y la última novedad que tenemos es que en momentos más dijeron que ya van a abrir la puerta para que comience el velatorio y la gente pueda visitarla, darle el último adiós, despedirse de Débora Pérez Volpin. Ustedes fíjense la cantidad de gente que hay en el lugar. Mucha gente consternada, periodistas, gente que realmente no lo puede creer lo que pasó. Con Marcos hace un rato hablábamos, esto es entre el dolor y la incredulidad, porque realmente es insospechado lo que sucedió. Ustedes pueden ver ahora que se abrió la puerta de la legislatura, la gente comienza a entrar para despedirse de Débora, como nosotros la conocíamos habitualmente. Señora, buenas tardes, se acercó para darle el último adiós a Débora Pérez Volpin. Sí, 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 tal cual. ¿Cómo la recuerda? Que me despertaba todas las mañanas para ir a trabajar. Una muy buena persona, excelente, la vamos a extrañar mucho. ¿Le daba las últimas noticias? Siempre, siempre. A ella, a Marcelo Bonelli también. ¿Está consternada, está preocupada? Sí, no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. Señora, a usted la vemos que está llorando, que también está mal. Es mucha la gente que se acerca en este momento. Y para darle el último adiós, señora, cuéntenos. Bueno, en este momento la gente está mal, está emocionada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos, ¿te acercás al último adiós a Débora Pérez Volpin? Sí, la verdad que sí, se lo merece, se lo merece. La verdad, un ser único en su forma de ser. Y cómo uno se da cuenta cómo la gente lo recuerda, la recuerda. Tanto acá mismo, como sus amigos, sus compañeros periodistas, la gente de la legislatura, los políticos. ¿Ella te despertaba todas las mañanas? Yo no miraba el 13, pero sí TN. Entonces la tenía muy presente a través de sus colegas de Todo Noticias. Claro. Muchas gracias. Gracias. Señor, cuéntenos. ¿Viene a despedir a Débora? Sí, buenas tardes. Sí, venimos a darle el último adiós a Débora. Es una gran periodista, mejor persona. Y todos recordamos su entrañable calidez y su gran profesionalismo. Así que, bueno, venimos a despedirnos, a darle el último adiós. ¿Usted se despertaba con el beso de los buenos días? Sí, sí, sí. Me despertaba a la mañana con el informativo. La seguía también por TN, por Canal 13. Y, bueno, una pérdida lamentable para el mundo del periodismo, ¿no? Una persona linda por fuera, linda por dentro y con mucho para dar todavía. No, por favor. Bueno, nosotros continuamos aquí en la legislatura. Seguramente en momentos van a empezar a acercarse más periodistas, más gente famosa que quiera despedirse, darle el último adiós. Así que, bueno, la gente que quiera ya empezar a despedirse a Débora puede hacerlo. Abrieron las puertas de la legislatura. Avenida Sur está de esquina a esquina, toda tapada de gente que quiere venir a ver a Débora y darle el último adiós. Es impresionante la calidez, la gente que se acerca, porque en realidad nadie convocó a nadie. Acá la gente se presenta espontáneamente. De hecho, recordamos que la familia quería hacer algo íntimo, no quería mucha gente, mucho público. Y sin embargo, por la gran cantidad de muestras de afecto y de acercamiento, tuvieron que hacerlo. Se tuvieron que dar cuenta que la gente la quería ver. Ustedes.